Hola amigos, soy Superamericana199 y en este tutorial les voy a enseñar como descargar el juego de la WWE. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página que les voy a dejar en la descripción del video. Cuando estén en la página ponen los caracteres y le dan descargar archivo. Perdonen que dilate mucho pero mi internet esta muy lento. Esperamos los segundos que nos dicen aquí. Cuando terminen la cuenta regresiva le damos descarga normal. Le va a salir esto pero yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Cuando ustedes lo descarguen, les va a salir un archivo RAR. Espérame tantito. Voy a cortar el video para buscar el archivo RAR. Este es el archivo RAR que les va a salir. a ver, este lo extraen. No va a dilatar mucho. A ver, lo voy a cancelar. Antes de extraerlo. Ustedes pueden hacer una carpeta porque dejaron muchos archivos. Y bueno, ahora sí lo pueden extraer. Voy a volver a pasar el video hasta que ya vaya, o mejor dicho, ya cuando termine la extracción. Bueno amigos, ya terminó de extraerse. Aquí viene un icono. también viene una foto del juego. Aquí está. Y aquí está el juego. Dan doble clic. Como ven, si arranca bien, si arranca bien, no tiene virus ni nada. Bueno amigos, y es tan bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Bueno amigos, este Esta es una lucha Gracias. Gracias. Esto fue todo, gracias.